Estamos recibiendo otra generación porque hoy queremos que la gente que viene de la Ciudad de México han hecho, yo creo que han hecho un largo pero larguísimo viaje para venir a bailar, para venir a gozar y es momento, es momento de tocarles este tema, una producción que nos acaba de llegar aquí a nuestras manos una producción que no voy a mandar a Lucío Sánchez Azuara, a Óscar de Tacubaya a la gente que nos está haciendo su presentación aquí directamente de la Ciudad de México con todo cariño, con todo río y con todo sabor para los niños de Ambaón, la organización Dan Kings, para el Mar de Azteca, los chocos sabrosos un saludo para la gente que está aquí, están acá atrasito, los canalitos Zupa para Paquito un saludo en social para la organización que nos acompaña, de los adictos solideros de San Miguel Armoloyán nos vemos en su aniversario el primero de octubre vamos a escuchar la nueva producción de Gruco y sus pesos esta canción se la voy a mandar a dedicar a todos los expectativos de la música nueva una producción sabrosa para manejado Giovanni Linares, la nueva voz de Sonido La Clave señoras y señores este es un espacio que le voy a mandar a la gente de la Ciudad de México para dedicárselo a la gente de la Ramos Millán con cariño y con respeto para el Tremendito este es un concierto nuevecito que nos acaba de llegar hace dos días lo nuevo de Gruco y sus pesos y sigue la fiesta fiesta, fiesta, fiesta para Danubito con Dragón fiesta, 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 fiesta Para los detalles, para los desarrugues a Blanca, para los Guajimalpa, el esín, anotamos el miércoles, sin parar, sin parar, el ambiente surte, y en los corazones, como decía Santito Cóndor, con pique, y se oye canción, y ya se abrió la rueda, y ya se abrió la rueda, y ya se abrió la rueda. ¡Fiesta es fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Fiesta es fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Fiesta es fiesta! ¡Para Sorrido San José! ¡Fiesta es fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Fiesta es 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 fiesta Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Fiesta, fiesta, y la C.N.K. Niños sin dinero, la algarabía, para Coco, Conte y Sonny. Cinta con mi orquesta, que siga la fiesta Chavi. Chabelli, fiesta, fiesta, y la Cueva del Oso. Fiesta, 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 que siga la fiesta. Fiesta, 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 y la C.N.K. Fiesta, 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 f Para que bailes mi salsa buena, yo te invito a la fiesta, mueve, mueve, muevela así, que está. Para que bailes mi salsa셔야 a la fiesta, mueve, 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 muve, mueve, 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 viejo pare. Para que bailes mi salsa, yo te invito a la fiesta, imagínense, mueve, 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 mueve ¡Fiesta es fiesta! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Directamente desde Ciudad Nesa, México! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Au! ¡Fiesta es fiesta! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Fiesta es fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Ay, la algarabía! ¡Se siente el sabor! ¡Ahí está para los canalitos solideros de Zorich! ¡El Chuco! ¡El Robert! ¡Ay, una meca, 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 meca! ¡Fiesta es fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Oye! ¡Esa noche, disco nuevo! ¡Fiesta es fiesta! ¡Sí! ¡1, bro! ¡1, bro! ¡Y sus sesos! ¡Fiesta es fiesta! ¡1, bro! ¡A los más constantes, pequeños, vamos! ¡Para conmigo y el Sky! ¡Echale! ¡Vienes a celebrar! ¡Ahí no más! ¡Para olvidar las penas! ¡Que concha! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, qué bonita cueva! ¡Fiesta es fiesta! ¡Lo nuevo de la salsa! ¡Fiesta es fiesta! Baila y muestra tu cuerpo, no te quedes sentado, danza con todo el ritmo, este rico va a la hora, fiesta es fiesta, que siga la fiesta, fiesta es fiesta, no te amaré, hay la algarabía, se siente el sabor, para los Junior Aguilar y Sonido Giovanni. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, fiesta es fiesta, que siga la fiesta, oye que sabroso suena, oye directamente desde Ciudad Neza, México. El chile pangón, chile pangón, para Rocío Sánchez Azuara, para los superhéroes de la Nación de México, Yambalocos de la Crespa, Los Niños Pobres, Angelitos Plus, Activos CNT, Patos Locos, Estés Escandalosos, Se llama con los kiwi, los kiwi, los kiwi, para mi compadre, el pangón de la alcaldedora Fredy Lotto. Y donde están las chaparritas, no me la tapes, oye Luisa, como lo bota en el Ceballos, vamos. La original chaparrita Luisa, la mejor bailarina, en la Ciudad de México, la chaparrita Luisa. ¡Soliditos y Juane! La original chaparrita Luisa, la de la Crespa, 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 la de la Crespa. ¡Que sigan las fiestas! ¡Que sigan las fiestas! ¡Ahí no va Timba, Timbalero! ¡Tóquese Timbal! ¡Tóquese Timbal! ¡Tóquese Timbal! ¡Sos sonidos! Sí, 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 Siboné Esta noche maquilina es en Siboné y en Toluca Después de mucho tiempo haciendo presencia Porque la presencia hace más ¡Que la diferencia! ¡Milo, fruto! ¡Dale presencia, papá! ¡Famosos Plinks! ¡Adiós sonidos a Miguel Arbolillán! ¡Que viva la fiesta! ¡Para que bailes misa, Sabuena! ¡Yo te invito a la fiesta! ¡Balos y perechernos y de maya! ¡Y para los hijos de... ¡Balantiales y moleros de corazón! ¡Sabuena! ¡Yo te invito a la fiesta! ¿Cómo se llama? ¡Mueve, mueve, muevela sin cruco! ¡Cuando no cambia orquesta! ¡Fiesta! ¡Que viva la fiesta! 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 ¡Que viva la fiesta!